bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a reaccionar a la parte de shenji contra katana man la parte final de la serie de anime de shinshaw man vamos a darle esta serie la miré en directo cuando lo encuentran amante lo vayas a comer maldita loca valió madre creo que es el que hace la voz de deadpool no el doblante no se han dado cuenta no vayas a gritar me llamo y sígueme los pasos cuídame las espaldas mejor se va esta vez no vi porque en los capítulos bueno en el principio huyó de una pelea los dejó solos a los pobres muy sangrienta esta serie y acá la dejó el otro solo ni cuenta se dio espero que se saque la otra temporada porque todavía no estoy seguro si ya salió o no lo más que lo he buscado no lo he encontrado ya llegó por quien lloraban tranquilo por qué no hablamos primero como por aquí está el katana man dependiendo de cómo nos trates tenemos la intención de arrendirnos nosotros solamente queríamos apaciguar nuestra ira apaciguar la ira benji tú asesinaste a los compañeros de estos tipos y a mi abuelito queremos que pagues por ello maté a tu abuelito y a sus amigos porque se habían convertido en zombies pendejo cabrón mentiroso los tipos sin educación no hacen más que mentir en fin suponiendo que en verdad fuera cierto lo que dices los zombies antes fueron humanos no sientes tristeza por haberlos matado sin piedad no la verdad no me hizo muchas cosas y parece que ahora en mi corazón vive el demonio katana pero ni siquiera yo podría dormir bien si hubiera matado a unos cuantos zombies por error pero veo que a ti denji no te queda ni pizca de humanidad lo querían matar a él así que si todavía te queda un poco de bondad porque no eres un buen chico y dejas que te matemos que verga ni madres tú lo que hiciste entonces te cortaré en pedazos inténtalo imbécil katana mano que más bien parecen anchas esas madres no me ibas a cortar en pedazos no tienen nada de katana no 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, la primera vez que peleó con él lo mató. Pero como es un demonio, revive. ¿Por qué peleas con tanta fiereza? Para proteger la vida que llevo ahora. Eso creo. ¿Los perros de seguridad pública llevan una vida de ensueño? De hecho, este chico se la pasa muriendo en toda la serie. Hay un pendejo y una vieja dramática que nunca me dejan en paz. Aún así me agradan bastante. Por eso tengo que acabar contigo pronto. Para que la señorita Máquima me felicite. No hay manera de que me puedas ganar. Me dio tristeza. ¿Ya te crees, hermanito vencedor? ¡Todavía no estoy muerto! ¡Oscuro! ¿Y por qué? ¿Ah? ¿Y por qué? Oye, 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 oye Oye, 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 oye Se mueve la velocidad, la luz se teletransporta ¿Habrá Dios que habilitarse? Se acabó Ya no puedes pelear Oseidenji Antes de que te mate Pídeme perdón por lo de mi abuelito Todavía puedo pelear Me queda la motosierra en la cabeza Ya lo de haber cortado ¿Qué mi abuelito nunca te enseñó? ¿Cuándo era hora de rendirse? Me rompió la sierra Discúlpate con mi abuelito Y te daré una muerte sin dolor Muchas gracias por haber ido tras mi cabeza ¡Pendejo de mierda! ¿Cuándo? Ah, lo partió a la mitad Está un poco turbia la serie Un poco loco 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 Bueno Olvídalo Pero está muy buena Está muy divertida Me ha gustado Me ha gustado Lo que no entendí fue el final No tengo ni idea de quién es Riz Supuestamente va a aparecer O apareció Acá lo tiene amarrado Al fin ya despertaste Pero eso quiero la segunda temporada Wow, en efecto tú eres como yo, ¿verdad? Al desenvainar la katana de Taman Este chico se puede Regenerar Bebiendo sangre Te voy a matar ¡Cabrón, te voy a matar! De hecho todos los demonios se pueden regenerar Por eso él también volvió a A ser normal Tenemos que esperar aquí quietecitos Hasta que llegue la policía por ti Pero aún tenemos varias cosas pendientes Mataste a mi primera amiga Jimeno Y lo más triste de todo Que desapareció una belleza de la faz de la tierra Y nunca le dio su beso Ah, no, sí, se lo dio No me hace quedarme conforme Ya no puedes hacer nada al respecto Pero no sé si reaccionará a eso Jugaremos un pequeño juego El juego que quieres jugar Ay, mira, llegaste a tiempo Aquí Hayakawa de la cuarta Encontré el objetivo maniatado en las vías Enfrente de la torre del reloj Refuerzos Compañero Hayakawa quiere participar En el juego más divertido del mundo No entiendo de qué estás hablando Este imbécil mató a Jimeno a balazos Por eso se merecería unas balas Era la compañera de este A Jimeno Era una chica Fuera de su equipo Y el asesinó la primera vez que se encontraron Que voy a reaccionar a eso también A esa pelea En el primer encuentro que tuvieron También lo voy a ver La cosa es que lo hice en directo Vi esta serie en directo Cuatro horas Estas cuatro horas que dicen Ahí me las aventé en directo Pero sin el boot Así que no se quedó grabado Así que yo voy a reaccionar Por mi cuenta para YouTube Es detenerlo y ya Como si hubiera sido sacado de No torturarlo para que nos sintamos mejor La señorita Jimeno No se alegraría de que hiciéramos eso Eh, como quieras Pero ahorita ve el cigarro Y el cigarro dice venganza Dulce venganza Algo así La venganza se ve fría Algo así dice Denji ¿Qué es lo que me vas a dar si te gano? Bueno, tú te puedes quedar con su bola derecha No es para tanto Lo van a agarrar a patadas En los bajos Ah, acá está esa Salió viva Señorita Jimeno Alcance a escuchar desde el cielo Composemos este requiem Para usted Bueno, pues esta fue la reacción Este ya es el final A ver, déjeme ponerle atención a estas partes Porque estas partes no las entendí Cuando lo vi en el directo Acane Zawattari Una antigua Devil Hunter civil Fue la causante de todos los atentados Proveía a los Yakuza de pistolas Por un contrato con el demonio de las armas El precio que ella les exigía Era el corazón del demonio motosierra Ese era el trato Dígame por favor ¿Por qué Zawattari quería el corazón del demonio de las motosierras? Sobre eso Antes de interrogarla Que dijo que es el más poderoso Que es el que tiene Dain G Se suicidó Quizá el suicidio fue automático Por el contrato con el demonio de las armas de fuego Confiscamos del edificio 1.4 kilos de carne del demonio de las armas Al juntarla con los 5 kilos que tenemos aquí en seguridad pública Los pedazos empezaron a moverse hacia el cuerpo principal Ahí le cortaron pues esa es la bronca Que ya no supe más O a lo mejor le cortaron porque no la relevante O de importancia Aquí está este chico Pero con la masa con cigarros Se lo fuma Se pone a leer un libro Un periódico Ah no, ahí está el cigarro que le dio Jimeno Antes de morir, claro Hice algo de venganza Por eso decidió patearle los huevos al otro Porque Jimeno lo haría Y se lo fuma Bueno pues este es el final de Chavisau Man Que si lo traducimos al español Sería Déjame ver Déjame ver qué significa en español Así rápido Hombre de motosierra Lógico Hombre de motosierra En español Es el mismo sueño de siempre Lo sueño a diario Pero siempre lo olvido Yo creo que se va a titular Reaccionando al final de Sauman Puchita Sauman Puchita Sal de ahí Quiero acariciarte Por lo menos en mis sueños Denji Ni se te ocurra abrir esa puerta Puchita era la mascota que tenía Pero era un demonio también Entonces Se estaba muriendo Lo mataron A Denji Y entonces Puchita le dio la vida Por eso Se puede convertir en sierra Y eso Porque Dentro de él Puchita Preferiría ser el ratón del campo Esta es la chica Que se llama Reisy 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 Reis Pero Creo que es de otro anime Porque estuve investigando sobre ella Creo que pertenece a otro anime Pero parecer va a estar en la segunda temporada De esta De esta serie Del anime De Shaisau Man Hombre de motosierra Bueno pues hasta aquí lo dejo Nos vemos en el siguiente video Cuídese Bye bye